Yo siempre he defendido por el tamaño de Andalucía, de población, de superficie, por las redes de ciudades que Andalucía tiene, que deberíamos haber llegado a una autonomía descentralizada, como hay en Europa. Hemos hecho convergencia en muchos temas para entrar en Europa, como natural, primero en democracia, si no, no hubiéramos entrado en Europa, luego también economía para llegar al euro, etc. Pero en esa materia no hemos quedado atrás y hoy los municipios españoles son los más débiles de Europa, medidos en euros habitante año que tenemos. Hay muchas competencias en el plano autonómico recibidas de Madrid que tenían que haber pasado al ámbito local, aplicando el principio de suicidiariedad, que en Europa está acuñado por el Consejo de Europa desde hace treinta y tantos años. La Carta Europea de Autonomía Local lo dice muy claro, dice, lo que puede hacer un ayuntamiento, ese es el principio de subsidiariedad, hágalo el ayuntamiento y no la región. Lo que puede hacer la región, hágalo la región y no el Estado. O sea, acercar el poder a la gente, llenar de abajo arriba. Y eso facilita la participación, facilita cuando hay transparencia, y ahora hay más transparencia en general en las administraciones que antes, donde más eficaz es la transparencia es en el ámbito local, porque la gente puede entender el ámbito local, pero el ámbito regional lo entiende ya menos, y el nacional mucho menos. Comprender las cuentas de un ayuntamiento es muy fácil, explicándolas bien, con honestidad y con claridad, comprender y entender las cuentas regionales es más complejo, evidentemente. Y esa participación, insisto, a nivel local hubiera sido mucho más fecunda si la vida local hubiera tenido más competencias, más presupuesto para dar respuesta a las competencias. La política de educación, inclusive, la educación clave, la primaria, yo hubiera transferido a nivel local también, porque yo he hecho de menos, y esa es una de mis frustraciones como alcalde, no poder influir en la calidad de la educación que se da en la ciudad de Málaga, porque ahí está el futuro de la ciudad, el capital humano. Ese es el recurso fundamental que tiene un pueblo, que tiene un territorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.